Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, el empresario Ángel Rondón Rijo, condenado a 8 años de prisión por delitos de corrupción, soborno y lavado de activos, argumentó que ya no quiere ver ni juntarse con nadie, ni funcionarios actuales ni anteriores. Rondón Rijo agregó, tengo que llegar con mis abogados, de aquí es para adelante, si no puedo aportar nuevas pruebas, si puedo aportar nuevos testigos, lo voy a hacer y no voy a retirar y lo voy a decir públicamente a las personas que mi hijo llamó que yo quería ver, ya yo no quiero ver a nadie. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.